La especie humana estaba hecha como una especie de pequeño milagro de la bioquímica. Es decir, es como si uno dijera que la materia es narcisa y quería inventar a alguien que la aplaudiera, porque es divina la conciencia de la materia. Hace los milagros más increíbles entre insectos y plantas y cosas así. Y todo eso es maravilloso, pero por decirlo así, se queda sin testimonio. Y entonces el hecho de hacer un animal que es testigo y que goza de la divinidad de la materia y de la bioquímica, es la función del cerebro, que estaría hecha para que fuera consciente de todo esto y manifestara esta conciencia como las otras creaciones de la bioquímica hacen flores o frutos. Los frutos serían conciencia, es decir, como si la naturaleza quisiera que la aplaudieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!